Ahora salgamos de estudio. Tilar Vera está lista para informarnos. Hola, ¿qué tal? ¿Dónde te encuentras? Muy buenos días compañeros a todos nuestros televidentes. Me encuentro en el centro de Guayaquil, Sucre y Pío Montúfar. Los locales ya están abriendo, como ustedes se pueden dar cuenta. E inicia la cuenta regresiva, ¿no? Empiezan las clases, los papitos ya tienen que ir comprando con tiempo, los uniformes y este sector, precisamente algunas cuadras, venden los uniformes, dicen por ahí, bueno, bonito y barato. Muy buenos días. Buenos días. Los precios. Los precios son de acuerdo a las tallitas. Precios normalmente de acuerdo a la calidad de la tela. Este que estamos viendo aquí. Este conjuntito, este es una talla como para un niño de cuatro años, ese se le puede dejar en 12 dólares, hasta en 11 lo mínimo, porque son telas también buenas. Pero si yo llevo el cuartito de esto, cuarto, tres y tres, ¿hay algún descuento? Sí, sí, se les hace un descuentito, sí. ¿De cuánto aproximadamente? 10 dólares la parada. Perfecto. ¿Normalmente cuesta? 12 dólares. Uy, son dos dolaritos que igual es platita, igual es un ahorro. ¿Los calentadores? Los calentadores, estos son de algunos colegios, también va por las tallas y va a los precios. Esos los encuentran desde 6 dólares en adelante. Perfecto. ¿Cuál es el horario de atención en este sector de la mayoría de los locales? Ahora mismo, como estamos en la temporada, casi ya estamos a las 7 de la mañana abriendo. Perfecto. Perfecto. Desde las 7 de la mañana, algunos se les pegan las sábanas, pero igual ya empiezan a limpiar sus locales, a tenerlos abiertos para que la gente vengan y compre sus uniformes para sus hijos. También aquí vemos medias. Estos, mire, por jueguitos, así dicen que sale más económico. Bien agarrada, la tiene la doña por cualquier cosa. Los precios, mi querida señora. Ya, este aquí se da 2 por 5 cada paquetito. ¿El paquetito cuántos viene? Vienen 3. ¿Y cuánto me cuesta? Este, 3 dólares, pero cuando aquí sí el padre de familia se le dice a 5, la media docena. Perfecto. Ustedes vienen blancas y azules, negras. Negras, de todos los colegios también. Oye, ¿qué tal las ventas hasta el momento? Bueno, la verdad con la novedad que uno se siente un poco mal porque se escucha que ya ahorita hay un negociado. Muchos, muchos colegios han cambiado y los están obligando los padres a comprar. Sí, imagínese uno que ha invertido tanto como todos los años hasta la novedad que ya no es obligatorio las faldas. Claro, pero aquí ya vemos igual las medias que estas sí, uno las necesita siempre. Claro, pero usted sabe que también uno canta inversión ha hecho todo el año entero para uno esperar el rato de la hora de este tiempo. Perfecto, vamos a ir a este local de aquí, estamos viendo también las camisas, las faldas, calentadores y poco a poco llegan los padres de familia a adquirir su uniforme con tiempo para que sus niños vayan guapos, como siempre, a la escuelita. Aquí estamos viendo que son las ocho y cuarto de la mañana, todavía no están abiertos todos los locales, están realizando la limpieza, pero aquí me comentan los comerciantes que están dando un buen precio para que los padres de familia vengan a comprar los uniformes. Caballero, muy buenos días. Descuentos, dígame descuento porque el ama de casa que está allá, la mamita, quiere decir, ¿cuánto es el presupuesto? Presupuesto, hay de nueve dólares el conjunto. Y los conjuntos de los niños a diez dólares, según las tallas que son. Según las tallas, no es según quien vean ahí, dice, no, este le cobro un dolarito más, cincuenta centavos más, no. No, no, según las tallitas son. Las camisillas que estamos viendo aquí, esto para tanto para niños como para niños. Están a tres por cinco, miren, a dos dolaritos por unidad y a tres por cinco. Oiga, buen precio. Y estas licras también para las niñas. Están a seis dólares al cuarto y esta de aquí a ocho dólares al cuarto, depende del tamaño, así. Y las medias, las medias existen de diferentes calidad, textura. Claro, este de aquí están a cinco dólares al cuarto. De ahí este de aquí están a tres dólares y así dos paquetes por cinco o la docena a nueve dólares. O sea, ustedes se acomodan al bolsillo del cliente. Claro, amiga, sí, cada cliente, sí. ¿Todo es pago al contado? Al contado. Perfecto, listo. Aquí nos encontramos Pío Montúfar y Sucre. Nos estamos dando cuenta que a los comerciantes están sacando la mercadería. Todo listo para que ustedes vengan y se acerquen a comprar con tiempo el uniforme para su pequeño. Recuerde cotizar, eso es muy importante y nos ayuda a ahorrar. Averiguamos en un local, nos vamos a otro y usted compra donde le convenga. Esta es la información hasta el momento, compañeros. Me voy a quedar aquí para ver qué tal el movimiento, si vendo un parcito de media o no en este sector. Ustedes continúan con más información. Perfecto, gracias Pilar. Lo mejor es que hay la alternativa de acudir a cualquiera de los puestos. Y hacerlo rapidito porque ya vienen las clases. Hacerlo rápido y ya llega el tormento familiar, que es la compra de uniformes y de útiles. Sí. ¿No? Y la aglomeración el fin de semana. Y la aglomeración, por eso deben de aprovechar. Y a nosotros les estamos dando la idea de dónde puede conseguir, con Pili ahí en vivo y en directo, diciéndonos dónde podemos conseguir todas las cosas necesarias, ¿no? Como, mira, que sea... Vengan temprano, vengan temprano. Abren a las 7, dijeron, ¿verdad? Desde las 7 de la mañana, el que madruga, Dios ayuda. Y además, como ven, dicen en la primera venta, le hacen más descuento. Pili, ¿y hasta qué hora más o menos? Dicen que aproximadamente hasta las 7 de la noche, como temporada escolar. 7 a 7, 12 horas. Qué bien. Sábado y domingo, Pili, ¿cómo es la atención? Sábado y domingo, el mismo horario por esta temporada escolar. Ah, ya. Ya, pues, ¿cuándo se inician las clases? ¿El 15, no? El 16 de abril. El 16 de abril comienzan las clases. Entonces, estamos a una semana. Por supuesto. O sea, terminada esta semana, pues... ¿Verdad? 10. Hoy estamos 10. Terminada la semana. El próximo lunes comenzamos, o martes, ¿verdad? Claro, y hay que ya buscar en este momento, hay que hacerlo lo más pronto posible. Hay que ir caminando, porque el fin de semana eso va a ser fúlogo. Lo que pasa es que también la economía... El fin de semana aquí no se va a poder poner... Eso le iba a decir. ...definitivamente. Eso le iba a decir, Pili. Seguramente el sábado y domingo, ¿sabe por qué? Porque coge quincena. Claro. Coge quincena. Quincena, pues hay platita. Sí, hay un villuso ahí. Entonces, ese villuso va a ser invertido en lo que es. Pero hay quienes toman los recaudos, ¿no? Que desde que salen los muchachos le comienzan a comprar las cosas ya, lo que tiene que ver con uniformes y eso le comienzan a comprar. Y algunos que reciclan, porque por ejemplo, hay personas que tienen dos, tres hijos y el que le queda del mayorcito va cogiendo el de abajo, el de abajo, el de abajo. Yo nomás es que no tuve esa suerte, porque era único. Ahí mismo le remendaban. Ahí mismo me remendaban los zapatos y todo. Bueno, mi querida Pili. Esa es una buena opción. Sí, bueno, sí, es una muy buena opción. Hay que buscar la manera de economizar, ¿ah? Sí, una manera de economizar. Bueno, nos tenemos que ir a una pausa comercial, pero no se despeguen de nosotros, porque al regresar tendremos más información.